A mi madre la perdí en mi más tierna edad, desde entonces padecí imprevencias de orfantar. Como un pajarito triste, huelpanito me crié, sin el amor de mi madre entre lágrimas crecí. Quien tenga su madre viva mucho la debe adorar, cuando su cariño falta igual no se puede hallar. Perdónenme, amigos míos, si me oyen no ven llorar.